Buenas noches, Corrientes. ¡Volvimos! Saluda a todas las familias en su casa. La NFL 2020 sonando en vivo. Corrientes, cumbia, virtual. Sí, sí. Dice así. Vamos. ¡Cumbia! Con las palmas arriba, Corrientes. Muchísimas gracias al sonido y a todos su staff. ¡Richard! Las palmas arriba, Corrientes. Palmas. Son las palmas. El maestro Didi. El profesor William. Suena la banda. Ahí dice en la tele. Para todas las familias en su casa. Muy buenas noches. La NFL en vivo. Los hinchas de River. Los hinchas de Boca. Corrientes. Las palmas arriba. Palmas. Palmas. Hola, Milo. Para toda la familia de Corrientes. A cuidarse, señores. Deja de mentirte. Sí. La foto que subiste con él, te sentó que era tu cielo. ¿Te mintió? Pero yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. Así. No te diré quién, pero llorando por mí te dieron. La palma hacia arriba. Con la palma hacia arriba. Esto es una fiesta. Y lo vivimos por todas las redes sociales. Richard. Y otro vez. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Y deja de mentirte. Vale, gas. La foto que subiste con él, te sentó que era tu cielo. Basti. Debe, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. Cáncer. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Así. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que te trata bien esto de caballero. ¡Seguro! Pero eso no cambiará que yo llegue primero. Sé que te iba a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. ¡Seguro! Puede que no te haga falta nada, parece mentena. Cada baile de vacaciones, mis felicitaciones. Es muy lindo el Instagram, lo que bostean. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, parece mentena. Cada baile de vacaciones, mis felicitaciones. Es muy lindo el Instagram, lo que bostean. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. ¡Sí! Que el campo no se compra con nada. Le mandamos un saludo muy grande para F. Zapata. FZ Récord, cáncer producciones. Para Raymundo Producciones, les saludo. Para toda la gente de Barres y Chévera, para mi familia. Una vez más, cantamos en casa. Puede que no te haga falta nada, parece mentena. ¡Milo! Cada baile de vacaciones, mis felicitaciones. Es muy lindo el Instagram, lo que bostean. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, parece mentena. Cada baile de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo el Instagram, lo que bostean. Y pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. ¡A vivir, a vivir! ¡Hay que cuidarse! ¡Arriba corrientes! ¡Arriba! ¡Muchas bendiciones para todas las familias! ¡Muchas bendiciones para todas las familias! Con una foto te vi, me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, porque el amor no has tenido suerte. Pero me matan las ganas de verte. ¡Que flote la bata! ¡Oh, oh, oh! Y está sonando a mí, ¿eh? ¡Y para tú, Argentina, Richard! Y háblame de ti, como tú estás, quisiera verte. En una foto te vi, me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte. Pero me matan las ganas de verte. La curiosidad, la curiosidad, mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Y es que tú y yo muy bien sabemos. Así que es diferente, cuando nos ponemos. Ella es curiosa, una nena curiosa. A la otra ya la pone curiosa. La mañana se la pone fumosa. Se le pone pelado con cucho. Cosa, yo la reta y la muevo la hermosa. Ella no quiere rosas. No se le va la cabaña en la carroza. Y otra la curiosidad. Me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Y es que tú y yo muy bien sabemos. Así. Que es diferente, cuando nos ponemos. Y otra. Las palmas. Con las palmas de arriba. Volvimos, volvimos. ¿A dónde? Muchas gracias, Acción Algo, Bernador. ¡Uy! Para Basti y tu papá cáncer. Para Edu Valle. La util, disidio. Y el amigo Amor. Sí. Te he prometido. Que te iba a olvidar. Cuánto has querido. Mamá. Yo te superé. ¡Eh! Corrientes. Chaco. Por hermosas, misiones y todo Santa Fe. Decido a vos. Amor. Donde quiera que estés. Esta canción. Para vos. Inicio a ver. Te he prometido. Que te iba a olvidar. ¿Seguro? ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar. Solo he herido. Y herido. Y así me dejar. Sí. Sabiendo que mañana irás con otro a la edad. Vos. Vos. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Si yo sé que es a mí, no hay quien querer. Y no podrás ser feliz con ningún otro. Porque conmigo conociste el amor. Con las palmas arriba. Ey, chiqui. Para Hansel. Para Basquiat. Con las palmas arriba. Palmas arriba. Palmas arriba. Y quiero palmas arriba. Palmas arriba. Para toda la gente del interior de Corrientes. NASA. Inicio. Seguimos. Todos los solteros en sus casas. Con las manos bien arriba. Arriba, arriba, arriba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dale, maestro. Para toda la gente del interior de Corrientes. Un abrazo enorme. Muchas bendiciones. Vamos a salir juntos de esta. Sí, sí. Una canción muy hermosa. Para mi hermana que le gusta. Ah. Dice así. Dale. Eh. Y ya junté la ropa que tanto pedía. Vos las manos y yo bien arriba. Las quité de sillón y yo ordeno placar. Inicio. Go. La camisa vieja que yo más quería. Para FIFO. Que a ti no te gustaba la vieja lucha. Y la marido y la triva. Y puse rosas blancas como tú sonías. Y como tú sonías. La vieja mezcla ventana. Y el portarretras de mi fotografía. Y el chichón. Donde me besabas dulce desde el mar. Y dice a ver. Si no es muy tarde para darte en todo lo que no sabía. Y si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal. Dale. Dale. Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas. Cuídate el alma como merecías. Porque solo te pido. ¿Qué es que salgo? Otra oportunidad. Decirlo a vos. A vos. Donde quieras. Esta canción es para vos. Para mi amor. Para toda su familia. Hola Milo. Quiero ver las palmas. Las palmas. Las palmas. Y los maestros. Richard. El títer William. Esta canción con mucho cariño. Con mucho respeto. Para mi papá que está en el cielo. Que al principio de esta pandemia. He perdido a un ser muy amado. Para todas esas personas. Que tienen un angelito en el cielo. Con mucho cariño. Con mucho respeto. La NFL 2020. Suena así. Dale. 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 Y me despierto con el alma hecha a pedazos. Para más que a mi amigo. Y me despido sin querer decir adiós. Dale. Dete despacio para no sentir tus pasos. Inicio. Y me despido sin querer decir adiós. Inicio. Y no te niego que siento. Y me despido sin miedo. Y el que lo sabe lo canta, ¿no? Enfrentarme a la vida sin ti. ¡Porque, fuerte! Y ahora que te vas. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé a dónde irás. Pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Y cómo olvidarme de ti. ¡Eh! Y esto es corriente. Chaco. Formosa, misiones. Y todo. Y todo Santa Fe con las palmas en casa. ¡Vamos! 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 Para mi amigo Diego Melena. Aguante el Quintana, che. ¡Seguimos! ¡Nos vamos! ¡Y hacemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias al señor gobernador, al señor Pardo. Muchas gracias de corazón por darnos esta oportunidad. A todas las familias en sus casas. Muchas fuerzas, muchas bendiciones de parte mía y de toda la NFL. Nos despedimos así. Ha sido un placer. Espero que lo hayan disfrutado. Nos despedimos así. ¡Eh! ¡Eh! Todo con las palmas arriba. Para mi mamá, mi abuela. Para mi suegra, mi amor. Toda mi familia, si yo. Y las palmas arriba. Palmas arriba. Y quiero palmas arriba. ¡Opa! En honor a todas las mujeres. Donde estés, hoy y siempre. ¡Ay, amor! Y yo te llevo contigo. Necesito cuidados. Necesito de ti. Y si me voy, ¿dónde vayas? ¡Qué lindo, ¿no? Y yo te llevo contigo. No me dejes ir solo. No me dejes ir solo. Necesito de ti. ¡Ay, amor! Necesito de ti. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tú me sabes bien cuidar. Y tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Decilos Chao Corrientes Hasta la próxima Te lo pido por favor Con la panilla bien arriba Muchas gracias Corrientes Baila Para todos mis primos que están mirando Para toda mi familia Para toda mi vida Para toda la familia de la banda Muchas gracias de corazón Muchísimas gracias al sonido Y a todos su estado Chao 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 Corrientes